Los cristianos católicos hemos terminado un año más, hemos terminado con la fiesta de Cristo Rey, pues nuestro año litúrgico y hemos iniciado pues un tiempo de gracia, un tiempo en el cual la iglesia también nos llama a ser reflejo del amor de Dios por medio del Adviento. ¿Pero qué es el Adviento? Precisamente viene del término en latín, Adventus, que significa llegada o venida. Por ende, los cristianos nos preparamos para la llegada, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para este acontecimiento que ha marcado la historia y que la ha dividido en un antes y en un después, precisamente porque el amor ha marcado la historia de la humanidad, ha marcado tu vida y ha marcado la mía, precisamente un amor que se encarna, un amor que en medio de la fragilidad de un niño nos demuestra la fuerza que tiene Dios, la fuerza que Dios también quiere manifestar y quiere solidarizarse con los pequeños, con los últimos, con los vulnerados de la historia. Por ende, queridísimos amigos y hermanos, en este tiempo de gracia, en este tiempo en el cual la iglesia nos invita a esperar de manera gozosa a nuestro Señor Jesucristo, yo les invito para que vayamos preparando, para que vayamos encendiendo las luces de nuestra corona, precisamente acompañados de signos liberadores, la humildad, la sencillez y la profecía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!